Bueno, vos sabés que estuvimos en la charla la vez pasada, creo que fue en agosto o por allí, que se hizo desde la municipalidad una charla en el anfiteatro sobre el tema promover igualdad. Yo fui representando a la cooperativa a escuchar y me reenganché con el programa porque, bueno, decían que también profesionales o comerciantes podían participar del programa e incluir a chicos que estaban inscritos ya esperando empleo allí en la municipalidad. Así es que nos explicaron un poquito cómo era y dije, bueno, también por qué no incorporar a alguien al estudio para poder ayudarlo en una capacitación, para poder capacitarlo también para un futuro empleo y también nosotros para aprender, porque seguramente Noe tiene muchas cosas para enseñarnos y bueno, así es que el viernes ya se incorporó Noelia Troncoso a nuestro staff de trabajo. Bueno, Noe, la experiencia laboral empezando y aprendiendo en estos días. Sí, la verdad que fue una experiencia muy buena laboral, la verdad que da, o sea, te encanta trabajar acá porque tiene una gran tensión, sinceramente son muy buena onda y me siento bastante bien, la verdad, trabajar acá y me siento feliz de tener un trabajo y de seguir así con mi vida bien. Bueno, ¿es la primera vez que tenés una experiencia laboral? Sí, la primera vez, sí, primera vez. Bueno, ¿conocer el equipo de trabajo, conocer a los compañeros también? Sí, sí, buenas tardes a todas, sí. Buenos días, la importancia de este programa y de que otra gente se anime, ¿no?, a incorporar, a compartir. Exacto, porque la verdad es que cuando yo escuchaba y lo conversábamos con Alicia Valls, que también estuvo allí en la charla en el anfiteatro, que está aquí, trabaja con nosotros en el estudio, hablábamos y decíamos, qué lástima que no hay más gente escuchando esto, porque éramos muy pocos, no sé si llegábamos a 30 personas, y decía, qué lástima, porque en realidad Río Tercero, que somos solidarios, que sabemos ayudar y albergar y unirnos a veces en cuestiones sociales o comunitarias, también tendrían que estar escuchando esto de este programa para poder ayudar, porque no son tantos los chicos inscritos, chicos, chicas, que están inscritos en el programa, son ciento y algo. Y la verdad es que Río Tercero tiene espacio, tenemos espacio para poder ayudar los comerciantes, las empresas, las fábricas, que puedan acercarse a la municipalidad y ver de qué modo pueden incorporar a alguien a su plantel de trabajo. Gracias. Gracias.